La alcaldía del municipio de Arauca sigue llegando con sus jornadas interinstitucionales en las diferentes comunas. Esta vez le tocó a la comuna número 2, donde allí se le prestó servicios médicos, ontológicos y otras jornadas en este sector de la capital araucana. La Administración Municipal de Arauca, a través de la Secretaría de Salud y la S. Jaime Alvarado y Castilla, realizaron una jornada interinstitucional en la comuna número 2, donde se le prestó servicio médico a la comunidad. En el día de hoy, la Administración Municipal, a través de nuestro señor alcalde, el doctor Edgar Tobar, ha traído a la comuna 2, articulando con ediles y presidentes de barrios y de las comunas, una gran jornada interinstitucional de salud y oferta institucional de todas las instituciones y ONGs que hacen parte de nuestro municipio. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que se prestó el servicio de atención básica primaria. Bueno, en salud estamos prestando el servicio de atención básica primaria con los servicios de medicina, odontología, vacunación, psicología y entrega de medicamentos a la población como tal. Y así mismo, nosotros, en oferta institucional, se han vinculado entidades como Confiar, con su oferta de empleo, el SENA, también con su agencia pública de empleo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Armada Nacional, el Consejo Noruego para Refugiados, Familias en Acción, también lo tenemos acá brindando un servicio. Toda una oferta de instituciones que están hoy prestando el servicio a la comunidad araucana en esta comuna, así como nuestro alcalde, el doctor Edgar Tobar, ha hecho de que sea posible. La oferta interinstitucional que se realizó hoy atendió a todos los habitantes que hacen parte de los barrios que integran esta comuna. Nosotros como comuna, todos los barrios que hacen parte de la comuna, en este sector nosotros tenemos Unión, tenemos Santa Fe, Santa Fecito, San Luis, Córdoba, Lagunitas, Jerusalén, todos esos barrios y asentamiento informal están haciendo parte acá, hoy estamos acá articulando con ellos y lo más importante, queremos que la comunidad se beneficie de los servicios que hay como administración municipal y las instituciones que se han vinculado a esta actividad, las personas puedan aprovechar estos servicios, Carlos, porque es algo que nosotros como administración, en cabeza de nuestro señor alcalde, él quiere llegar a sus comunidades con esto. La administración municipal de Arauca, encabezada por el alcalde Edgar Fernando Tobar, continuará con estas jornadas en todas las comunas. Sí, sí, vamos a hacer en todas las comunas, en la próxima semana estaremos en un barrio de la ciudad de Arauca, también estaremos, nos falta comuna 4, comuna 5 y otros barrios que ya han solicitado ante el señor alcalde que le lleguemos con esta oferta institucional a sus barrios, entonces allá vamos a estar. Así mismo estaremos en la zona rural, porque nuestro señor alcalde también es conocedor de esa necesidad que hay en la zona rural, entonces también vamos a llevar toda esta oferta de servicios a la zona rural. Esta jornada interinstitucional también se realizará en las diferentes veredas del municipio de Arauca.